hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de quien me encuentro en los potreros aquí cerca de la casa y ando cortando unos tendales para hacer una talanquera una puerta porque la vaca la puede meter en otro potrero en el potrero que les dije que las iba a meter la pasada estaba alto el zacate este no es el otro que está al lado de abajo de la casa por ahí está la casa de los abuelos y por aquí está este palito de anonas vean ahí tiene dos anonas está pequeño el palito este y ya tiene cosecha como pueden ver pues no está demasiado grande y el sol que ya viene con todas las fuerzas con todas sus alegrías el sol bueno tiene 33 anonas creo que tiene este palo hay tan dos hasta la otra las anonas para el que le gusta pues las anonas a mí solo una me gusta comerme durante toda la temporada una anona disfruto nada más una chirimoya bueno pues ya quedó terminada la puerta ya quedó reparada no servía la puerta pero ahora ya no se van a meter las vacas que a la casa de la abuela ya quedó hecha la talanquera bueno pues se llegó la hora de llevar las vaquitas para el potrero donde tienen más de un mes de no entrar bueno creo que más de un mes más de mes y medio que no de entran por ahí las vaquitas y se lo estaba guardando para última hora cuando este día no quise ordeñar deje que los chicos de tomarán la leche por la negrita 1 subir por acá a ver qué tal si me quieren hacer caso estas vacas porque hay veces que andan andan de bayuncas que no quieren hacer caso a ver qué tal si me hacen caso esta vez como ya ni se acuerdan de ese potrero la pobre vaca ya ni recuerdan que que ella allí era su comedero antes ya ni ganas le dan de ir ahí ya es por gusto dicen que lo intentemos ya así que aquí se van a estar unos varios días las vacas cuando este sol viene con todo ya viene con todo el sol y aquí en donde está el sombrerón lo vamos a colar con las vacas vean pues creo que trae alegría la negra a comer pues a comer a comer días alegres para las vaquitas vean que casi le llega al pecho el zacatal es invierno verdad Cecil y hay comida de sobra aquí se van a estar unos mínimo unos 12 días comiendo comiendo bueno las vacas así que bienvenidas una vez más vacas hoy van a andar cerca de mi casa ahora sí bueno más tarde voy a continuar este vídeo ahorita voy a ir a ver qué otra cosa hago por ahí ahora ya no se van a meter ahí a la casa de la abuela ya no ya no más ni a la jocotera porque está cerrado ahí también solo dejaron los trillos donde pasaron el arado me recuerdo cuando está tiempo de verano como se ve de seco todo esto no se ve nada agradable como se ve ahorita en tiempos de lluvias bien bonito como se ve todo bien verde bien jugoso el pasto de los animales y filota después va a adentrar por acá porque ahorita está lejos está en un potrero hasta allá al final del terreno solo ella porque hay veces que no me gusta andar que anden revueltas las vacas con la yegua porque en veces le agarra a andar corriendo y espantan las vacas bueno por allá se quedaron las vacas yo voy a ir a la casa un ratito a ver si hay cafecito y entonces seguimos con este video más tarde bueno amigos pues este día terminó este video también lo estoy finalizando decirles también que fue un día bastante triste bueno triste porque ni el sol ha alumbrado casi así bien opaco ha pasado triste el cielo pero las vacas felices comiendo aquí ahora se van a quedar a dormir acá se tomaron agua porque ahí hay una naciencia llena quebrada de ahí toman ellas y como aquí tienen comida de sobra y como también he tirado veneno de donde duermen ellas donde actualmente duermen todos los días todas las noches contarles también que las vacas no toman agua sucia cuando así como el video de ayer vi unos comentarios ahí que decían que es mala agua sucia para las vacas pero bueno ellas ya habían tomado yo fui claramente o sea expliqué bien que ya habían tomado agua ellas antes de que el río creciera y aquí está el caminito que va para la casa de los abuelos díganme ustedes si no ven triste este día el cielo más que todo se ve así como gris pero bueno es bueno que estamos en casa estamos bien de salud y espero que ustedes estén bien aquí siempre deseándoles los mejores deseos para ustedes por aquí están las demás vacas vean como tiene la pancita ya la gorda la gordita ya va a tener otra pinina y este bueno vean como saborea ahí el pasto ahora si hay comida en bendición para ellas y aquí está la piñuela por ahí está la cecil y la pinina este va disuelo haciendo de las suyas bueno con este video me despido de ustedes nos vemos en la próxima en otro video y siempre video del campo gracias a todos por estar aquí apoyándome con mis videos bendiciones para todos y gracias a todos los que comentan también ahí leo sus comentarios muchísimas gracias 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 y ¡Gracias! ¡Gracias!